Cuando vas a bailar Pasito, 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 pasito Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando, pasito, tum, tum Todos van bailando, todos van gozando Todos van bailando, pasito, tum, tum Póngase a bailar, póngase a gozar, póngase a bailar un pasito tuntú. Cuando vayas a bailar no te olvidarás de mí, porque tienes que marchar este pasito tuntú. Pasito tuntú, pasito tuntú, pasito tuntú. Que me den un beso, que me den un beso, pasito tuntú. Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tuntú. Que me den un beso, que me den un beso, que me den un beso, pasito tuntú. Pasito tuntú, pasito tuntú, pasito tuntú, pasito tuntú. Pasito tuntú, pasito tuntú. Si tú eres realmente mi amigo, sé que vas a entender lo que digo. Se trata de la mujer que habas, y es por eso que un minuto te pido. No es que yo quiera meterme en tu vida, es que no sabes que ella es perdida. Como tú también yo la he querido, seguro, y por su amor, mucho he sufrido. ¿Y qué quieres que haga? La quiero así. Ya no puedo hacer nada, la quiero así. ¿Y qué quieres que haga? La quiero así. Ya no puedo hacer nada, la quiero así. Amores son amores, ¿qué le voy a hacer? Amores son amores, ¿qué le voy a hacer? Pero tú que me cuentas ahora, si como yo la llamaste señora. En sus falsas promesas creíste, pero así todo no la conseguiste. Yo tampoco quisiera ofenderte, pero al menos pretendo ser fuerte. Olvídate que soy tu amigo, pero no dudes de lo que te digo. Olvídate que soy tu amigo, pero no dudes de lo que te digo. ¿Y qué quieres que haga? La quiero así. Ya no puedo hacer nada, la quiero así. Amores son amores, la quiero así. Ya no puedo hacer nada, la quiero así. Y qué quieres que haga? La quiero así. Ya no puedo hacer nada, la quiero así. Amores son amores, ¿qué le voy a hacer? ¿Qué quieres que haga? La quiero así Ya no puedo hacer nada, la quiero así ¿Y qué quieres que haga? La quiero así Ya no puedo hacer nada, la quiero así Amores son amores, ¿qué le voy a hacer? ¿Y qué quieres que haga? La quiero así Ya no puedo hacer nada, la quiero así ¿Y qué quieres que haga? La quiero así Ya no puedo hacer nada, la quiero así Amores son amores, ¿qué le voy a hacer? Que misterio tendrá esto Juan Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que misterio, que misterio que tendrá Que tendrá el número siete Que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Que será, que será, que será Investigo y nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son honores del arco iris Siete son las notas de mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son las maravillas del mundo Siete son las mujeres para uno ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? Papa Dios Le pusiste al número siete ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? Papa Dios Le pusiste al número siete ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son las maravillas del mundo Siete son las mujeres para uno ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales Siete son los días de la semana Siete son colores del arco iris Siete son las notas de mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Investigo y nadie sabe la verdad Investigo y nadie sabe la verdad Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Que golazo Sábado a la noche llegaba con su pelo al viento Que hizo estremecer mi cuerpo con sus movimientos Y no les digo nada cuando la vi bailar Tenía un ritmo que era mortal ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tenerla entre mis brazos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tenerla entre mis brazos Entonces decidí en un acto de coraje hablarle Le dije que yo entré al baile por sus ojos negros Y no les digo nada cuando ella me aceptó Le dije que esta chica es un gol ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tenerla entre mis brazos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tenerla entre mis brazos ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! Tenerla entre mis brazos Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Con la amargura de un amor igual al que me diste tú Con la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni soportar ni darte lo que tú me diste Haz de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Después de tanto soportar la pena de sentir tu olvido Después que todo te lo dio mi pobre corazón herido Has vuelto a verme para que yo sepa de tu desventura Con la amargura de un amor igual al que me diste tú Con la amargura de un amor igual al que me diste tú Ya no podré ni soportar ni darte lo que tú me diste Haz de saber que en un cariño muerto no existe el rencor Y si pretendes remover las ruinas que tú misma hiciste Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor Solo cenizas hallarás de todo lo que fue mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Por unas monedas cambiaste mi vida Echaste de lado lo que yo te di Por unas monedas te olvidas de todo Lo que yo a mi modo te hice vivir Por unas monedas humillas mi vida Si no valgo nada vete ya de aquí Por unas monedas no cambio mi orgullo He de hacerte a un lado y te dejo ir ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Por unas monedas cambiaste mi vida Echaste de lado lo que yo te di Por unas monedas te olvidas de todo Lo que yo a mi modo te hice vivir Por unas monedas humillas mi vida Si no valgo nada si no valgo nada Si no valgo nada vete ya de aquí Por unas monedas no cambio mi orgullo He de hacerte a un lado y te dejo ir ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así ¿Y qué tiene el que no tenga yo? Que te ofrece el que yo no te di Reconoce que fuiste feliz Ten cuidado no siempre es así Música 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 Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Fíjate hermano Es un golazo El nuevo ritmo del cuartetazo Voy a explicar Voy a explicar Cómo se tiene que bailar Se busca una compañera Que se quiera zarandear Que se agorda Que se aplaca Eso no te va a importar Con los brazos como el remo Pa' delante y pa' atrás Y los pies rozando el suelo Van haciendo el chiquicha Y los pies rozando el suelo Van haciendo el chiquicha Chikichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichichich Voy a explicar, voy a explicar Cómo se tiene que bailar Si hay que buscar una compañera Que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca Eso no te va a importar Con los brazos como el remo Pa' delante y para atrás Y los pies rozando el suelo Van haciendo el chiquicha Y los pies rozando el suelo Van haciendo el chiquicha Chiki, 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 ch Cómo se tiene que bailarse Busca una compañera que se quiera zarandear Que se agorda, que se aplaca, eso no te va a importar Con los brazos como el revo, para adelante y para atrás Y los pies rozando el suelo van haciendo el chiquilla Y los pies rozando el suelo van haciendo el chiquilla Chiqui, 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 chiquilla 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 Vamos, vamos a la fiesta Juntos hasta que amanezca Si tú quieres saber Cómo debes bailar Yo te voy a enseñar Y tú vas a aprender Un paso al frente Otro al costado Y se termina Muy abrazado Muchacha cara bonita Vamos a bailar Muchacha cara bonita Vamos a gozar Vamos, vamos a la fiesta Vamos, vamos a bailar Vamos hasta que amanezca Vamos, vamos a bailar Vamos que la noche es nuestra Vamos, vamos a bailar Vamos que suena la orquesta Vamos, vamos a bailar Muchacha cara bonita Vamos a gozar Muchacha cara bonita Vamos a bailar Vamos, vamos a la fiesta Vamos, vamos a bailar Vamos que la noche es nuestra Vamos, vamos a bailar Tengo una bolita que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Sube la bolita, sube la bolita Sube, sube, sube que sube Sube la bolita, sube la bolita Sube, sube, sube que sube Muchacha cara bonita, vamos a cantar Muchacha cara bonita, vamos a bailar Vamos, vamos a la fiesta Vamos, vamos a bailar Vamos, que suena la orquesta Vamos, vamos a gozar Vamos, que la noche es nuestra Vamos, vamos a bailar Vamos hasta que amanezca Vamos, vamos a gozar Muchacha cara bonita, vamos a bailar Muchacha cara bonita, ritmo tropical Vamos, que la noche es nuestra Vamos, vamos a bailar Vamos, que sigue la fiesta Vamos, vamos a gozar Vamos, que suena la orquesta Vamos, vamos a bailar Vamos, vamos a la fiesta Vamos, vamos a gozar Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Sube la bolita, sube la bolita Ay, ay, ay Sube la bolita, sube la bolita Ay, ay, ay Tengo una bolita que me sube y me baja Ay, que me sube y me baja Tengo una bolita que me sube y me baja Ay ¿Quieren bailar conmigo? ¡Sí! ¿Quieren bailar conmigo? ¡Sí! ¡A ver las palmas! ¡Un, dos, tres, vamos! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Tú! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! Tú, cuando pasas por mi lado, gitana me vuelves loco Por el color de tu pelo, color de la amapola No te quiero por bonita, ni tampoco por tu ropa Te quiero porque eres dulce, y porque a mí me provocas Ay, 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 yo canto con alegría Ay, 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 porque siempre serás mía Ay, 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 cantándote noche y día Me siento como un jilguero, cantando por esta vida Qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres tú Qué bonita eres, qué bonita eres, qué bonita eres tú Cuando pasas por mi lado, gitana me vuelves loco Por el color de tu pelo, color de la amapola No te quiero por bonita, ni tampoco por tu ropa Te quiero porque eres dulce, y porque a mí me provocas Ay, 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 yo canto con alegría Ay, 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 porque siempre serás mía Ay, 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 cantándote noche y día Me siento como un jilguero, cantando por esta vida Baila conmigo, amigo, baila Conmigo, amigo, baila Conmigo, amigo, baila Baila Conmigo, amigo, baila Conmigo, amigo, baila Conmigo, amigo, baila ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres! ¡Qué bonita eres tú! ¡Qué bonita eres tú! Se murió mi amigo bronco Se ve desde el más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco va Se rompieron sus tobillos Yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a ser mi amigo Va a correr hasta volar Vamos a trotar por los caminos En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso atrás Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue Mi amigo el más trompudo ya se fue Pero regresa en un potrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Se murió mi amigo bronco Se ve desde el más allá Siempre fue el caballo más atrevido Bronco va Se rompieron sus tobillos Y yo lo tuve que acabar Mientras le decía despacito Nos vamos a encontrar Va a volver a ser mi amigo Va a correr hasta volar Vamos a trotar por los caminos En el más allá Se fue Caballo loco que jamás dio un paso atrás Pero tenía que perder alguna vez Tuvo patas de oro y de papel Se fue Se fue Mi amigo el más trompudo que se fue Pero regresa en un potrillo que se ve Negro fuerte y bronco como él Negro fuerte y bronco como él Conocer Gracias.